¡Suscríbete al canal! Y vos sos la misma y yo soy el mismo los años la vida ¿Quién sabe lo que es? De una vez por todas mejor la franqueza Que yo y vos no podemos volver al ayer Silencia La vida es así Quisimos juntarnos por puro egoísmo Y el mismo egoísmo nos muestra distintos Para qué fingir Paciencia La vida es así Ninguno es culpable Si es que hay una culpa Por eso la mano que te di Silencio No te explora el partir Yo tengo un retrato de aquellos veinte años Cuando eras del barrio en sol familiar Quiero verte siempre linda Como entonces Lo que pasó anoche fue un sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!